Yo empecé jugando béisbol como en 1963, por ahí, 63, 64, porque yo jugaba mucho fútbol, jugaba fútbol. Y una de esas, jugando fútbol, entré con una pelota a un equipo, aquí a un campo de béisbol, donde jugaba el Vangrario hace muchos años. Yo traía Mario Flores, Perico González, Sebastián Rosales, todos en un equipo que traían. Y entonces yo agarré la pelota y la tiré. Yo antes yo jugaba aquí segunda fuerza béisbol. Jugaba béisbol y fútbol, pero me dedicaba más al fútbol. Y ya tiré la pelota y, este, entonces ya me dijo Mario Flores, este, oye, ¿qué andas haciendo por allá? Vente de aquí con nosotros para que practiques. Y ya me puse con ellos a practicar y, este, y ahí empecé mi carrera porque ya me gustó lo que, bueno, me gustó el béisbol y luego me pagaron y ya, pues de ahí ya no lo, ya no lo solté. Y yo entré dos veces a pichar en la Serie Mundial, en una no saqué ni una, le piché a tres bateadores, a uno lo golpeé y dos me dieron hit. La otra vez vine y tiré tres entradas y sacamos, sacamos uno de un juego, me dieron como tres hit, no me anotaron carrera, pero no gané, yo no gané ni perdí. Y después me tocó a mí la suerte con Atlético de Oakland en el 73, primer mexicano campeón mundial. Y mira, está la fecha, aquí está el aliote, este es el de la Serie Mundial.